Música En la provincia de Chiriquí, ciudad de Panamá, se encuentra un lugar llamado Boquete. Mágico, lleno de encuentros naturales, donde usted puede recrearse visitando esta pintoresca población. Música Enclavada entre montañas a orillas del río Caldera, paseando por estos parajes podemos llegar a el hostal Casa Pedro, donde serán recibidos por sus dueños, quienes muy amables los atenderán como ustedes se merecen. Música Cómodas cabañas Música Y áreas de esparcimiento, en un lugar a pies de la montaña, que los va a hacer sentirse diferente y con todas las comodidades. Casa Pedro los espera para atenderlas como ustedes se merecen. No dejen de venir en su próxima visita a la ciudad de Panamá, en la provincia de Chiriquí. Los esperamos en Casa Pedro, tu hogar lejos de casa. Música Casa Pedro, tu hogar lejos de casa. Por estos destinos. Música 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 Música